Este hijo puto hicimos el chévere Ajá ¿Y sabe que hizo el hijo puto? No Hay que quédese hijo puto y dijo Y mira, zampó las últimas patadas Mira, así, con ganas Con ganas zampó las patadas Tome el video Zampó las patadas ¡Pum! Ay, hijo puto Ya te quedas chéquico No me das Yo estaba muerto, puerto, muerto Yo estaba acá, vale A mi le nada así Pero ni la patrona se va acá cuando le estoy platicando al viejo El busero y el ayudante Bájenme Con el individuo Y el individuo ya listo con el Ya con la pista Con la pista Y hoy sí dijo el hijo puto Y sabe que hizo el hijo puto Trate que yo caiga así Hoy es mío este jodido dijo Ay, empiezame ¡Taz! ¡Taz en la puerta! Le dije Le dije Yo me acuerdo que le dije poquito No me jodas Le dije Aquí estás a morir Taz! Un pejaje Para tratar ¡Bah! Ma' Ah, pues el tíaz le dijo La vaca de morir Tijo el hijo puto Sácala nada más Le dije Que a mí mismo la questa Sácala Tomás Tocamés lo mejor dale señor me mataste le dije yo lloré, grande yo estoy llorando las bolas que llegan a la baja el hambre de dejarme ciego y completamente yo quedé ciego en ese momentico ciego miraba que aquel puto y pijase yo no pensaba yo se acabó y yo mire ve y sabe que hice yo ve cuando el hijo de puta me vino y dijo va hijo de puta aquí te quedas y me partió todo don Ismael y usted como hizo para salir de esa situación me hizo el muerto y estaba muerto no hay mentira que estaba muerto no hay mentira que estaba muerto don Ismael y cuantos días estuvo ahí veinticuatro horas veinticuatro horas estuvo ahí y como salió de ahí cuando medio me voy sintiendo de puta estoy y me voy sintiendo pelado sin camisa solo con una actriz la camiseta puta dije yo y la camisa y el suéter mi mochila dije la mochila izquierda dije yo nada me fui levantando a la cama de puta dije yo pero para salir de aquí dije yo atienta mire porque iba ciego me fui tocando así tocando así toqué así y agarré un palo por aquí estuve decía yo me fui tocando al suelo así yo porque no miraba porque la sangre me había tapado el otro ojo y con qué le dio ahí entonces con una navaja una navaja le dio puta sabe porque el puyaje le dio puta en el ojo y ahí fue cuando le dio puta ya creo que yo ya estaba a acabar porque yo ya no le hice ahí en ese momentito yo no le hice yo me quedé tirado como como quien dice cuando matan un animalito yo creo que le llaman cuanta cosita yo perezo ya no le hice para el hijo de hijo de puta ya quedó cheque y sabe que hijo de puta sacarme todo un chico y todo a mi me dejó desnudo y mire que hice el hijo de puta como estaba cerca de la calle más cerca que de 15 solo sale la pavimentada y agarra el carro y se va y a mi me deja pero leo un barrago que yo me fui rodando pues que ahí era falda no es como aquí que es parejo y él fue no le digo que como si aquí no hay un barrago como decirle pero hijo de puta no le digo que a puras patadas me fue a rodar y cuando yo me fui rodando así porque como era falda yo más fácil me fui rodando como el cuzuco hasta que caía y todo el hijo de puta ya dijo este hijo de puta ya quedó pero no se imaginaba que yo me iba a levantar gracias a Dios que Dios le dio una segunda oportunidad a don Ismael ¿verdad? pues si eso es lo que le quiero decir yo no he contado esa historia pero mire como ves y todo el hijo de puta dijo y este ya quedó cabal porque yo que ve sin respirar ni nada y dijo el hijo de puta y este ya quedó cabal y sabe que hizo el individuo salirse él salió y dejó salir a la paventada él ve estaba cerquita y salió hacia el pavimento y de ahí mire y de ahí mire salió y a qué papá de un carro se pide en el hijo de puta mire y en el hijo pero era su creencia que yo estaba muerto y dice que ¿qué pasó? dice que le jugó a esa ventilita que tenía en todas las que tenía y ella pasó hace con dos celulares con un buen reloj y buen vestido ahí está huyendo pues ella me dio esa mujer que tenía porque dice que ella lo mismo que sacó sin dinero y cuando ya vino y dice que gurudeaba cuando pasó aquí pero con dice que así con estrategia y ahora ya hace dinero que le hizo la mujer como sabia que le hizo que le hizo